¿Qué tal amigos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo, aquí iniciamos. ¡Oh, qué chulada! Nada más me dejaron el puro olor a gasolina, pero chido. La neta sí me gusta mucho el olor de la gasolina de los aviones. Mis amigos, ya se está acabando el invierno y pues ya se pone un poquito más calentito aquí donde yo vivo en Salinas. Ahorita salí un ratito a checar que todo esté bien con mi patineta. Ya tenía rato que no lo usaba porque estaba lloviendo y no se puede usar con la lluvia porque tiene baterías. Este fin de semana anduve bien ocupadillo desde el viernes, sábado y domingo. El domingo, el viernes tuve una sonorización con un grupo local, después les enseñó esa grabación. También fui a un salón que tenía muchísimo tiempo que no iba. En ese salón una vez se iba a presentar el tri, Alex Lora y el tri, y no llegó. Y destruyeron el equipo sonido, después les platico bien esa historia y a ver si saco fotos y todo ese rollo. A ver si tengo todavía fotos de lo que pasó esa vez. Pero desde entonces, hace como unos 10 años, yo no pisaba ese lugar. Ayer, ayer domingo, ahí andaba. Se presentó Los Saskis, el grupo Los Quiero, un grupo que se llama Saya, el grupo Caros, el sonido Cóndor. ¿Y qué creen que pasó? Arnulfo Aguilar me dejó usar poquito su micrófono cuando él estaba tocando. Se los voy a enseñar ahorita al último del video. Y hablando de aviones, ya este fin de semana va a ser el show de aviones otra vez aquí en Salinas. Yo voy a ir el domingo, van a estar los Blue Angels. Los Blue Angels es un equipo de aviones acrobático azules que son F-18, son F-18 regulares para los que saben de aviones. Hay un F-18 que es el Super Hornet, que es el adecuado para la guerra. Y el F-18 normal es el, digamos, el bajito. Entonces, es una serie bajita. Entonces, el F-18 que traen los Blue Angels es una serie tranquila, fue la primera serie que sacaron. Y el F-18 Super Hornet es el perrísimo para la guerra. No sé si vayan a traer uno de esos para hacer demostración, pero si lo traen después se los enseño. Hablando de eso, me trajeron una bocina PB para arreglarla. Arreglarla, el diafragma se le había dañado. La arreglé y fíjense, hablando de aviones, trae una bocinita como de 5 pulgadas. Y trae una parte que parece hélice o que parece una entrada de turbina de avión de guerra. Les digo porque yo he mirado muchas turbinas así. Y más que nada, los aviones viejitos, así tenían ese piquito hacia enfrente y alrededor las hélices. Y también me llegaron unos drive racks. Y un chavo que me trajo otro drive rack para regularselo. Me lo trajo aquí a la casa. El chavo ve aquí en San José, no está lejos, 45 minutos. Y se lo regulé, se lo puse a dos vías. Tiene un sistema RCF. Y ya se escucha mucho más chido. Déjenles enseñar este pedacito de cuando mandan sus drive racks. Especialmente los chavos que mandan desde el otro lado, como de Nueva York, de las Carolinas, de Miami, de aquel lado, hasta California. Cuando manden sus drive racks, les encargo mucho que los empaqueten bien. La caja del drive rack no es para mandar. Esa caja es simplemente para donde viene el drive rack. Pero cuando lo manden, métalo en otra caja. Asegúrense que no tenga movimiento dentro. Porque estos son bien, bien sensibles. Y les voy a poner un ejemplo. Este me llegó esta semana pasada. Me lo mandó un chavo de lejos. Y también me lo mandó en una caja muy grande. Y venía casi suelto adentro. Venía como pelota. Y ya nos sirvió. Ya esta perita, que es la que selecciona todos los ajustes que uno quiera hacer. Les encargo que manden sus crossovers bien macizitos. Que no se mueva nada con esponja. Porque son aparatos que, aparte de todo, ya subieron de precio. Este, ya no están en el mismo precio que estaban la semana pasada. Ya subieron. Entonces, chido por los que alcanzaron a agarrar este aparato baratón. Pero si se fijan, este hasta doblado llegó de esta parte de aquí. El mismo día que me llegan los drive racks que me mandan ustedes por correo. Ese mismo día yo los programo. Y ese mismo día trato de mandárselos otra vez a su casa. Los chavos que siempre me preguntan cuánto cobras y esto y lo otro. Acuérdense que el precio que les doy es ya incluyendo el envío de aquí para allá. O sea, yo tengo que pagar el envío de aquí para allá. Entonces me voy a enviar esos drive racks de volada al FedEx. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también quiero enseñarles este pedacito de este amigo Tony de San José, California. DJ Tony que ya tengo tiempo conociéndolo y me ha comprado luces, cables, de todo. Tenía un crossover antes, análogo, un pibi. Fui y se lo regulé. ¡Chequenlo! A ver, dale una zarandeadita. Retumba bonito el bajo, ¿eh? Y eso que están ahí encerradas. Las iba a poner acá afuera, pero dije, no, se va a ir al lago. No es de este campo, ¿eh? Sí, bien clarito el bajo. Sí, gracias. Ey, bombea bonito. Después el amigo Tony tenía un evento y fui a ayudarle a regular porque parece que no tenía bien conectado el crossover y le ayudé un poquito a regular los micrófonos. ¡Suscríbete! 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 y 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 otro chavo que va a llegar aquí al hotel donde donde ya lo regulé no 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 lo regulé ya se lo había regulado el drive rack pero ahorita el chavo no sabía cómo conectarlo tenía un bajo en un medio y un medio en un bajo en las salidas del crossover le di una arregladita ya quedó todo bien este y de una vez aquí voy a esperar un chavo que va a venir de aquí también de esta área de de nice california aquí estoy de a tiro en el puro aeropuerto es un hotel que está enseguida al aeropuerto nomás que ya tengo hambre y ahora sí les enseño un pedacito de cuando yo agarré el micrófono de arnulfo aguilar este después les voy a poner todos los videos completos ya con calma un saludo y 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 a veces hago videos también videos más cortitos pero chéquenla es facebook diagonal sonido el picudo no tengo instagram no tengo twitter no tengo nada mañana les pongo otro video chido nos vemos mañana por un video nuevo les habla miguel de sonido el picudo ahí nos vemos